Un menor de tres años de edad ha fallecido en la tarde de este lunes en una piscina de un domicilio de Sanlúcar de Barrameda, según ha informado el Servicio Unificado de Emergencias 112 de Andalucía. Muy buenas, ¿qué tal están? Decimos adiós a la dana y la temperatura va a seguir subiendo durante todo este fin de semana en nuestra provincia de Cádiz. Eso lo vamos a contar, pero antes, más asuntos. El Ayuntamiento de Jerez ha abierto una consulta pública en la página web municipal para que los ciudadanos aporten sugerencias, ideas y propuestas para la elaboración de una nueva ordenanza reguladora de la próxima Feria del Caballo. El South International Series Festival ha revelado el cártel de la segunda edición creado por el reconocido artista internacional Okuda San Miguel. Este evento que reúne a la industria y al público para marcar las tendencias en serie se ha consolidado como un referente europeo y contará con Francia como país invitado. Decimos adiós a la dana y las playas de la provincia se llenan de turistas y gaditanos para disfrutar del litoral de la provincia. Debido a la sequía, solo son seis playas las que contarán con lavapiés y están ubicados en las playas de Cádiz y Chiclana. Un menor de tan solo tres años ha fallecido en una piscina privada en la provincia de Cádiz, en concreto en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda. Estamos hablando, por desgracia, de la primera muerte por ahogamiento en la provincia de este verano. Un menor de tres años de edad ha fallecido en la tarde de ayer el lunes en una piscina de un domicilio de Sanlúcar de Barrameda, según informa el Servicio Unificado de Emergencias 112 de Andalucía. Un particular ha dado aviso al teléfono de emergencia sobre las seis menos diez de la tarde de que habían sacado a un niño de tres años de una piscina en la calle Juan de Zubileta y de que los afamiliares se le estaban practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Rápidamente el centro coordinador ha alertado al centro de emergencias sanitarias a 061, a la policía local y a la policía nacional. Fuentes policiales han confirmado el fallecimiento del menor en el lugar del suceso. En la página política, la Secretaría de Organización del Partido Socialista en la provincia de Cádiz, Ana Carreras, se compromete a implantar la gestión directa en la asistencia domiciliaria. Además, pide que se respeten las 35 horas laborales. Vuelven a no cumplir con ese compromiso de una jornada laboral de 35 horas laborales. Esa es la principal reivindicación, la principal reclamación que hace este colectivo. Un colectivo, el de las trabajadoras, y hablo en femenino, porque más del 99% de las personas que dan este servicio son mujeres y que han sido ignoradas una vez más por el Gobierno del Partido Popular. Han sido ignoradas no solo porque sus reivindicaciones no se recogen en el pliego, sino porque ni siquiera en un año que el Partido Popular lleva gobernando ha tenido la decencia, ha tenido la deferencia de reunirse con las trabajadoras, con los representantes sindicales, para al menos poderlas escuchar y que los pliegos que mañana pretenden aprobar al menos recogiese el sentir de estas trabajadoras. En el pleno de enero, ya les digo, el Grupo Socialista votó en contra y les proponía, le extendía la mano al Partido Popular para trabajar a medio plazo en esa municipalización o, mejor dicho, en esa gestión directa por parte de la Diputación Provincial de un servicio de ayuda a domicilio de gestión directa. Y ahora el Partido Popular vuelve a condenar a tres años más porque el pliego de licitación sale a dos años más un año prorrogable. Por lo tanto, está incumpliendo ese compromiso que había durante tres años más. Estas eran las declaraciones de Ana Carrera. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Jerez de la Frontera donde el gobierno local le pide una consulta ciudadana para conocer lo que piensan estos jerezanos sobre la Feria del Caballo. Y aunque todavía queda algo menos de un año, ya se piensa en esa ordenanza reguladora de esta fiesta tradicional jerezana. El Ayuntamiento de Jerez ha abierto una consulta pública en la página web municipal para que los ciudadanos aporten sugerencias, ideas y propuestas para la elaboración de una nueva ordenanza reguladora de la Feria del Caballo. Igualmente, ya se han mantenido reuniones con los distintos sectores implicados en la feria, asociaciones de caseteros, hostelería, organizaciones turísticas, para recabar así sus opiniones y propuestas sobre los aspectos que se debería mejorar de la actual Feria del Caballo. El gobierno solicita así la colaboración ciudadana para la redacción de esta nueva ordenanza con esta consulta pública a través del portal web jerece.es en la que se recabará no solo la opinión de las organizaciones, entidades y personas que estarán potencialmente afectadas por esta nueva ordenanza, sino también estará abierta a los ciudadanos que quieran aportar sus ideas. Cualquier ciudadano puede entrar ya en el enlace de www.jerece.es barra ayuntamiento barra administración local y aportará sus sugerencias, ideas y propuestas para esta reforma. Como ya explicó la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, el objetivo del gobierno es recuperar la verdadera esencia de la Feria del Caballo, que la hace ser una feria única, distinta y especial. El realce del paseo de caballista, la inclusión de nuevas pruebas hípicas, la potenciación del flamenco o la mejora de la estética de las casetas son algunas de las medidas que ya se tomaron en esta última pasada edición de la Feria del Caballo. Un gobierno que hizo un balance muy positivo de la pasada edición de la Feria del Caballo, pero que creen que hay aspecto que hay que mejorar y por ello esta consulta ciudadana. Y todo ello mientras que le decimos adiós a la dana y hola a la subida de temperaturas, el mercurio de los termómetros irá de manera progresiva subiendo durante toda esta semana. Por lo tanto, se espera que este verano sea uno de los más calurosos de la historia. Y recordamos la importancia de hidratar a los menores y a las personas mayores. Sí, se espera de nuevo que tengamos uno de los veranos más calurosos de la historia. A pesar de haber tenido un junio bastante ligero de temperaturas en Andalucía, se sigue esperando, como digo, estas olas de calor sucesivas y tan características del verano. Se prevé que en torno a un grado más o medio grado más que el verano pasado. Se recomienda también a todas las personas que no salgan en las horas puntas del día, que consuman mucha agua y que hagan comidas ligeras. Muchas gracias, Anabel. Y en la provincia de Cádiz son tan solo seis playas las que van a contar con el servicio de lavapieses, no de ducha. Estas playas se encuentran en la capital de la provincia y también en Chiclana. Las playas galitanas de La Caleta, Santa María del Mar, Victoria y Cortadura disponen de lavapieses para esta temporada de verano, pero no de duchas. Una medida que aseguran desde el Ayuntamiento de Cádiz y garantiza un mejor servicio en estos meses de verano en los que la afluencia de público aumenta de forma notable. Las dos playas en restantes, que también contarán con este servicio de lavapieses, porque son seis en la provincia de Cádiz, son Lachas Chiclanera, San de la Barrosa y Santipetri. Desde los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana hacen un llamamiento a los usuarios de las playas para que hagan un consumo responsable del agua, teniendo en cuenta que aún estamos en un contexto de sequía en el que sigue siendo necesario el ahorro del agua. Les hablamos ahora de Cultura. Nos vamos hasta la sala del Hospitalito en el puerto de Santa María. A partir de mañana, miércoles, amplía el horario de visita esta sala expositiva. Mercedes Sánchez. El Teniente de Alcalde de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, Enrique Iglesias, señala que la sala Hospitalito, ubicada en la confluencia de las calles Ganado y Zarza, amplía su horario de visitas este verano ante la previsión del incremento de visitantes. De esta manera, al horario habitual, se une a partir del próximo 3 de julio, las tardes de los miércoles, con apertura de 7 de la tarde a 9 de la noche. La sala permanecerá abierta de martes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y sábados, domingos y festivos, de 11 de la mañana a 2. Además, las jornadas festivas, Día de la Virgen del Carmen, Asunción de la Virgen y Día de la Virgen de los Milagros, estará abierta al público de 11 a 2. Los lunes, la sala permanecerá cerrada. El horario estival finalizará el miércoles 11 de septiembre y la entrada es siempre gratuita. Desde la Concejalía aconsejan concertar previamente las visitas en grupo. Y ya tenemos fecha para el Show Series Festival, que se va a celebrar en la capital de nuestra provincia y será del 25 al 31 de octubre de este año 2024, donde se presenten todas las novedades de las series y películas que se podrán disfrutar en nuestro país. Cádiz se prepara para ser nuevamente el centro del audiovisual, atrayendo a profesionales y a público de todo el mundo. La primera edición del festival ya demostró el potencial de la provincia como destino de rodajes, con 38 actividades, 120 ponentes y 57 proyecciones. Y la demanda para este año promete superar esas cifras. Andalucía se ha convertido en un lugar destacado para el rodaje de series y películas en Europa, con condiciones ideales para atraer a creativos y culturales de todo el mundo. El año pasado cumplimos, vivimos un sueño y la verdad es que os hemos echado mucho de menos este año y estábamos muy ilusionados por volver a vivirlo, ese sueño. Y yo tengo que dar las gracias, sinceramente, tengo que hacerlo, porque además quiero hacerlo, dar gracias a Joan por lo que hizo el año pasado, su capacidad, su talento, lo puso al servicio del South, pero lo puso al servicio de South y lo puso, y esto tengo que decirlo, al servicio de la ciudad de Cádiz, y eso se lo quiero reconocer absolutamente. Y luego, para que pudiera darse, obviamente, estaban personas como José Carlos de WOMAC y su equipo, Eduardo, y tanta gente de WOMAC que, bueno, de alguna manera fueron quienes en un primer momento lo pensaron y luego lo siguen manteniendo. Yo quiero dar la gracia que está ahí siempre en la sombra, pero es muy importante. Es muy importante. Yo sé que, bueno, ahora se ha puesto justo la nube y podemos estar un poquito más, pero es muy importante. Y de ahí, de Joan, de José Carlos, nace la idea de que Cádiz fuera la sede South. Y para eso hacía falta instituciones y personas que creyeran en que South era el lugar donde podía desarrollarse de la mejor manera. Y llamaron a las puertas de la Junta de Andalucía. Y yo tengo que decir que la Junta de Andalucía abrió las puertas de par en par, con su presidente, Juan Moreno, a la cabeza, pero con Arturo, de manera decisiva, decisiva. Y efectivamente fue Celestino y fue quien lo hizo. Y yo tenemos un pequeño compromiso, porque la verdad es que lleva aportando muchas cosas a la ciudad de Cádiz en este tiempo y yo se lo quiero agradecer públicamente. Y una de las buenas cosas, de las grandes cosas que ha traído también apoyando, ha sido el South. Este festival contará con actores, guionistas, productores y analistas de Europa, América Latina y Estados Unidos y Francia como país invitado. Colaboraciones sean renovadas. Se incluye a Mediaset España y Movistar Plus y a un nuevo acuerdo con The Greatest Wild Foundation para la masterclass de un guionista de Hollywood. El festival se llevará a cabo del 25 al 31 de octubre en Cádiz, donde se estrenarán los títulos a más esperados de la temporada de series 2025 con la presencia de sus protagonistas. Este evento no solo promueve el negocio dentro de la industria, sino que también acerca al público a sus ídolos. Desde la Diputación Provincial de Cádiz lo sabemos, pero también queremos que todo el mundo lo sepa. Por ello, festivales tan importantes como este, como el South, no vienen a Cádiz por casualidad, sino que hay mucho trabajo detrás y la única intención de la Diputación, por supuesto, es que tenga un largo recorrido en la provincia. Desde la Diputación lo tenemos claro. Queremos seguir creando oportunidades en el territorio, creemos que tenemos la obligación de seguir creando oportunidades para los gaditanos y para las gaditanas. Y tenemos que aprovechar que la cultura va de la mano de la industria audiovisual para que todas las instituciones que estamos aquí presentes, pues también aprovechemos la sinergia del potencial que tiene nuestra provincia, del talento local, que considero que es súper importante, pues con la industria audiovisual internacional. ¿Qué decirte de Cádiz, no? De Cádiz tiene todos los ingredientes necesarios para llevar, como ya he dicho, festivales como el South, tan importantes para Cádiz y para la provincia, porque tenemos la experiencia, tenemos la determinación y, por supuesto, y un dato importante es que tenemos la capacidad logística, ¿no? Pero es que además de todo ello, pues tenemos las infraestructuras, tenemos unos escenarios, unos espacios que son envidiables, tenemos los profesionales, tenemos talentos y un dato que también es importante recalcar es que la provincia de Cádiz tiene ganas, tiene muchas ganas. Y para celebrar los 275 años a fundacionales del Real Colegio de Cirugía de Cádiz en de la Armada, se ha proyectado un audiovisual de la cirugía moderna. Seguimos hablando de más festivales, en este caso uno de música, y que se ha desarrollado durante todo este fin de semana en la localidad de Barbate. Les hablamos del Cabo de Plata, que se ha celebrado a pesar de las lluvias, como decimos, en este municipio, numerosos artistas y esta edición ha contado con un día menos de concierto. Cabo de Plata clausura su séptima edición en Barbate, superando las vicisitudes de la Dana. Se ha llevado a cabo junto a la playa de la Hierbabuena, en este municipio gaditano, con un formato diferente a ediciones anteriores, con el cambio de fechas y la celebración en la recta final del mes de junio de esta edición 2024, que ha contado con un día menos de conciertos respecto a ediciones anteriores. Una nueva entrega del festival en la que el equipo ha trabajado sin descanso frente a la meteorología para mantener así todos los conciertos programados y el recinto en condiciones óptimas. El festival gaditano mantiene su habitual colaboración con proveedores y empresas locales, generando directamente en la propia producción más de 400 trabajadores. Más de 40 actuaciones donde destacan grandes nombres como Maka, Beret, Vico o, por ejemplo, también Boicot. El sonido urbano tiene en Cabo de Plata un referente donde este año han brillado artistas como Lía Kali, Anier, Okaze y Rapsus, además de Follone. Cabo de Plata abría sus puertas con actuaciones como Lía Kali el jueves 27 de junio. Arrancaba así su segunda jornada del viernes 28 tras unas horas de ultimar el recinto y acondicionarlo de nuevo debido a la lluvia de madrugada. La última jornada del festival, la del sábado 29 de junio, arrancaba con el show de la banda de Barbates Salistre, que ha agitado a muchos fans esperando ver a sus integrantes sobre el escenario. Andalucía lidera la bajada del paro en términos absolutos en España en el mes de junio con 8.746 desempleados menos y se sitúa en 654.248 parados. Estos son los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En lo que respecta al último año, el desempleo acumula un descenso de 44.291 parados en Andalucía, lo que supone un 6,34% menos. Con estas cifras, Andalucía es la comunidad con mayor descenso del paro en términos absolutos durante junio, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana. La bajada del paro en junio, la quinta consecutiva, es algo inferior al retroceso que experimentó el desempleo en el mismo mes de 2023, pero superior al de junio de 2022, mes en el que el desempleo bajó en 42.409 personas. A nivel nacional, el número de parados bajó en 46.783 personas en junio en relación al mes anterior, lo que supone un descenso del 1,8% en términos porcentuales. Tras el retroceso de junio, impulsado sobre todo por el sector servicios, el número total de desempleados se situó en 2.561.067 parados, su cifra más baja desde agosto de 2008, según ha subrayado el Ministerio, que ha resaltado que esta vez esto se ha conseguido con récord de empleo. Hay cosas que en verano no se pueden olvidar. Así es como se llama la nueva campaña del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, una campaña que podremos contemplar tanto en festivales como en autobuses o, por ejemplo, en medios de comunicación. La Junta de Andalucía refuerza la lucha contra la violencia de género y lanza la campaña Hay cosas que este verano no se te pueden olvidar. 900-200-999, Teléfono Andaluz de Atención a las Mujeres. Una campaña impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer. En su presentación, la consejera del ramo, Loles López, ha llamado a las mujeres y su entorno a no bajar la guardia ante la violencia de género y sexual durante esta época estival. Desgraciadamente, esta lacra no se va de vacaciones. Por tanto, el IAM no se va de vacaciones. Incrementa y refuerza sus recursos. Hay una cuestión que es esencial. No bajemos la guardia. La campaña tendrá presencia en autobuses, espacios exteriores, festivales, fiestas, medios de comunicación y redes sociales. Esta iniciativa cuenta con cartelería, vídeo, cuña de radio y piezas para redes sociales, así como diferentes formatos para exterior con el objetivo, además de llegar al público joven. A seguir luchando por acabar con esta lacra de que es la violencia de género y la violencia sexual. Con lo cual, la consejera anima al Instituto Andaluz de la Mujer a diario para que sigamos haciendo campañas y este es un ejemplo. Esta iniciativa pone el foco en el teléfono el 900 200 999, una línea gratuita, operativa a las 24 horas del día, confidencial, atendida por profesionales y que ofrece a las mujeres información, asesoramiento y atención en caso de agresión. Cambiamos de asuntos y hablamos de verano y de calor. Hablamos, por lo tanto, de Andalucía y pasar las vacaciones tanto en vuelo como en hoteles en nuestra región. Y un portal de estadística dice que de 40 ciudades, 13 son andaluzas y esas 40 forman parte como destinos vacacionales de verano. En la quinta posición de esas 40 se encuentra el municipio de Cádiz y en el número 6 se encuentra Málaga. Desde la costa, desde el litoral andaluz, David Molero. Las vacaciones ya han llegado para miles de españoles y este año parece que hay más ganas que nunca, ya que según ha podido comprobar el buscador de hoteles y vuelos yéticos, la búsqueda de alojamiento durante el mes de julio de 2024 ha aumentado un 10% con respecto al mismo mes del año pasado, que fue de récord, recordamos. En cuanto a las preferencias, parece que los españoles siguen teniendo ganas de sol y playa, ya que se queda el 70% de los españoles con la costa y el 30% con el interior. Asimismo, yéticos analiza regularmente las búsquedas que se realizan a través de su página web, de manera que se consigue datos muy fiables a tratarse de búsquedas reales y no de encuestas. Los datos que analiza los resultados de las búsquedas de alojamientos entre el 1 y el 31 de julio indica que Andalucía es la comunidad autónoma más elegida con 13 ciudades entre las 40 para pasar el verano. Le continúa la comunidad valenciana con 5 ciudades y Baleares y Canarias con 3. En el top 1 encontramos un interior Madrid, en la segunda posición encontramos Benidorm, tercera posición Alicante, cuarta Ibiza y ahora llega la nuestra quinta posición Cádiz, sexta Málaga, décimo tercera Sevilla y en la décimo cuarta posición Torremolinos, Málaga. Cambiamos de asunto. A cinco se elevan las mujeres víctimas de la violencia de género en Andalucía en este año 2024. Las últimas fallecidas son dos mujeres, una de ellas en Granada y otra en Málaga. La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la muerte de una mujer de 76 años en Fuengirola, en Málaga, y de una mujer de 49 años y su hija de 20 en el municipio granadino de Zafarraya como casos de violencia de género, elevando así a cinco las víctimas mortales por violencia de género en la comunidad, cuatro en la provincia de Málaga. En el caso de Fuengirola, la mujer de 76 años falleció por estrangulamiento a manos de su pareja, un hombre de 75 años que luego intentó acabar con su propia vida ingiriendo pastillas. El juzgado de violencia sobre la mujer de Fuengirola ha acordado este pasado lunes su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. En Zafarraya, en Granada, las dos mujeres fallecieron en la madrugada del pasado sábado por disparos con arma de fuego. Asimismo, se encontraba el cadáver de un hombre de 34 años que se habría quitado la vida presuntamente de un disparo en la cabeza, pareja o espareja de la mujer más joven. Con esto se elevan a cinco las víctimas por violencia de género en Andalucía. Después del asesinato, el pasado 6 de abril, de una mujer en la capital malagueña. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez, han expresado su más absoluta condena y rechazo ante estos asesinatos machistas. El tiempo en la provincia de Cádiz presenta cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas, en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas en ascenso generalizado localmente sin cambios en las mínimas del campo de Gibraltar. En Algeciras, 25 grados, 18 de mínima. Para Cádiz, 31 grados de máxima, 21 de mínima. Y en Jerez de la Frontera, 37 grados de máxima, 18 grados de mínima. En general, los vientos flojos variables, salvo en la mitad del sur de la provincia, donde soplarán de flojos a moderados de componente este durante la primera mitad del día. Y así de esta manera ponemos el punto de final a este espacio informativo en 101 Televisión Cádiz. Recuerden que tiene mucha más información en nuestra página web y también en nuestras redes sociales, donde le mantenemos informados al minuto de todo lo que ocurre, tanto en nuestra región de Andalucía como también en nuestra provincia de Cádiz. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. ¡San felices! ¡San felices!